¿Qué tal estás mi pana? Bienvenido a este nuevo vídeo tan especial, en el vídeo de hoy te voy a contar la historia sobre la Biblia El libro más importante de la historia de esta puta basura de planeta que estamos viviendo ahora mismo A ver si veré ya un meteorito, nos hacemos mierda ya todos de una vez Este libro se me ha vendido de la historia, fuck you Harry mierdas Mira que todo el mundo está esperando aquí el Whatsapp 2 para la Playstation, o el GTA 6, o el Ajetre 2 Y yo soy aquí el único que está esperando la Biblia 2 Cuando todo el mundo sabe que en la Biblia 2 van a haber crossovers épicos ¿Cocu? No Jesús, no nos queda otra opción, tenemos que pelear a perreo No pude resistirme, os lo juro que será la última vez que lo hago, ¿o no? La Biblia es muy épica, aunque eso sí, el fandom es muy tóxico La gente dice, no se juega con Jesús, y Jesús se quedó sin pelota Que yo tampoco es que me burle aquí de la Biblia, e incluso lo contrario, me interesa mucho, me gusta compartirlo contigo Así que si te ofendes de todas maneras, pues no sé, te dejo una lista de reproducción De todos los capítulos de Pepa la Cerda, o la Guarra, o como se llame O te miras un gameplay de los retos estos del Minecraft que mira a tu hermano pequeño que son en plan ¿Qué tal estáis gente de YouTube? En el día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero por cada golpe que reciba me meteré esto por el culo Así que antes de empezar con el vídeo te dejaré 5 segundos para que te suscribas a este canal Con tu suscripción y campanita activada me ayudarás muchísimo en publicar más vídeos de este estilo 5, 4, 3, 2, pa, ya me cansé Nah, en verdad es que no sé contar Este libro es larguísimo porque la Biblia actual contiene 66 libracos dentro del libro Y se estima que en hacer la Biblia se tardó aproximadamente unos mil años en completarse Y fue escrito por varias personas Pero todos cuentan una misma historia A ver, va a ser imposible explicar aquí la Biblia en 8 minutos porque es un montón de libros Pero intentaré hacer un resumen de lo más importante de la Biblia Cuando Dios se revela Aunque os explico todo, nos podemos quedarnos aquí 12 horas mínimo, eh Y no estoy exagerando, lo digo en serio, eh Son muchísimos libracos, tú Mucha mierda dentro, eh La historia de la Biblia comienza en Génesis Esto es como en Minecraft, ¿vale? Se inicia un mundo nuevo, todo negro Y toma protagonismo Dios en modo creativo Y Dios dice, madre mía Esto está más negro que las frases de Kurt Cobain cuando dijo No, no puede ser así, esto está hecho una mierda Voy a crear cosas para que esté más guapo Así que Dios crea las estrellas, crea los planetas Entre ellos el planeta Tierra Y pone plantas, árboles, insectos, como las abejas, las moscas o los mosquitos Que yo sinceramente, Dios, no sé por qué has creado los mosquitos No tienen ninguna función Ah, espera, sí, sí, tiene una Jodernos toda la puta noche con su sonidito de mierda El zzzz, zzzz, cállate hijo de puta Es que cuando nos tocan los huevos por la noche dan ganas de pillado a sheringa Tú lo clavas en la vena, sacas la sangre, se lo das al mosquito y le dices Aquí tienes tu puta cena, ahora deja de tocarme los huevos Es que otros insectos tienen sus funciones No sé, como las abejas Las abejas producen miel, ¿vale? Las moscas, su función es comer puta mierda de la basura Dios después creó las aves, los dinosaurios, el mar Oh, que buena persona es Dios, nos dio el mar para que nos hidratemos Espera, espera, que aún no ha acabado Falta el último ingrediente, la sal Luego, por alguna extraña razón, Dios borró del servidor a los dinosaurios Espera, ¿cómo que nos vas a borrar? Dios estaba contento con lo que hizo Pero dijo, mmm, le falta algo a este mundo Oh, ya sé, faltan humanos Ellos harán el mundo más bonito Venga, voy a crear mi primer humano Con toda mi energía y voluntad Voy a crear el primer humano en la historia de esta humanidad Hostia, no jodas, se me ha quemado Bueno, gente, ya está Ya he hecho un chiste racista Ya puedo finalizar el vídeo tranquilamente Dios crea a los primeros humanos en la historia Llamado Adam y Eva En el jardín del Edén Que es como el jardín de la paz, ¿no? Que depende de la versión del libro Eva fue creado por la costilla de Adam Ja, ja, bromita Cuando Adam y Eva son creados Dios dice Vale, escuchadme, tontitos Acabo de crear un árbol enfrente Con frutos Quien coma un fruto de este árbol Os juro que os parto las putas piernas Esto lo hizo para ver la fidelidad de ellos dos Pero a Adam y Eva se lo comieron el fruto igualmente Porque una serpiente Algunos teorizan que esa serpiente era Satanás Dijo que no pasaría nada si se lo comen A ver, a ver Vamos a ver, esquizofrénicos de mierda No lleváis ni dos horas creados Si ya consumís plantas Cuando comieron el fruto Le defraudaron a Dios Y eso hizo que expulsara a Adam y Eva Del jardín del Edén Y cometieron el primer pecado de la humanidad Luego Adam y Eva tuvieron dos hijos Cain y Abel Aunque Cain mata a Abel por celos Nah, tranquilos, ¿eh? Cosas de hermanos Es cuando divides la bebida con tu hermano Los vasos equilibradísimos, chaval La humanidad se va expandiendo Durante muchísimos años Pero Dios no le gustaba el resultado de los humanos Porque según Dios Los corazones de los humanos Eran perversos y malvados Todos salieron como Adam y Eva Subnormales Así que exterminan a todos los humanos Con un diluvio mundial A tomar por culo Reseteó el servidor Ataque DTOS Aunque meses antes del hundimiento Avisó a una persona llamada Noe Que construyera un barco súper gigantesco Para sobrevivir Y hacer una nueva vida con su familia Porque Dios confiaba en Noe Ya que Noe Era la única persona buena Que aún tenía fe en Dios Así que construyó un barco súper gigantesco Y se llevó a su familia Y a muchos animales No todos los animales del planeta Sino macho y hembra Para que... En el barco traía animales Mucha comida para sobrevivir Plantas Madre mía Cuánto polvo hay aquí Voy a limpiar un poco la mesa La cara del narco que me contrató Y después de un año del hundimiento El mar desciende Y pudieron hacer una nueva vida Junto con su familia Y expandir La raza humana de nuevo Luego Noe Se levanta súper emporrado Del suelo Babeando No, pero es muy lol la historia La raza se va expandiendo de nuevo Por todo el planeta Como todos venían de la misma familia Todos hablaban el mismo idioma Había un grupo de personas Que querían construir Una ciudad Con una torre al centro Que llegara al cielo Con el propósito De desafiar a Dios Si hubiera otro diluvio mundial Pues se podrían salvarse Empezaron a construir La torre Babel Con ladrillos Había muy buena comunicación Cada vez era más y más y más alta Hasta que Dios dijo Madre mía Mira estos matados Me toman por gilipollas O algo, ¿sabes? Así que lo que hizo Dios Fue que todas las personas Que trabajaban en la torre Babel Perdieran toda comunicación Así es Dios cambió el idioma A todas las personas Que trabajaban en la torre Babel ¡Ale! Ya acabad la feina ¿Por qué hablas diferente? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Qué estás bien? Vaya sudé De esa de base el arma ¡Bonjour! ¿Qué pasa? Dichichi Madre mía Francés tenía que ser gilipollas Y no pudieron acabar la construcción Por falta de comunicación Te puede caer mal Dios Pero hay que admitir De que Dios fue El primer troll de la historia Luego al cabo de unos cuantos años Nos presenta otro personaje Llamado Abraham Que tenía un problema Y es que no podía tener un hijo Con su esposa Porque ya eran muy mayores Y como Abraham Era muy creyente Y tenía fe Dios le dio un hijo Llamado Isaac Aquí todo perfecto Todos panas Hasta que un día Dios dice Escúchame Abraham Quiero que pilles un cuchillo Y se lo claves a tu hijo Isaac Eh... Vale Eh... Chill, 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 chill ¿Qué broma tú, bro? ¿Qué cojones te pasa en la cabeza? Maldito enfermo de la cabeza Dios ordenó a Abraham Que matara a su hijo Entre comillas, claro Porque en el último segundo Antes de que le clavara el cuchillo Dios dijo Stop Era para ver si realmente Abraham confiaba en Dios ¿Verdad? Eso es muy triste, ¿no? Saber que tu padre Te mataría por Dios No lo haría Cuando Isaac se hace grande Tiene un hijo Llamado Jacob Que luego Jacob Se hace grande Y tiene 12 hijos Entre ellos José Que José Fue vendido como esclavo En el mercado Por sus hermanos Porque sus hermanos Tenían envidia de él Que como dije antes Cosas de hermanos El día a día No pasa nada Y José Fue llevado a Egipto Son como las fiestas Aquí en España Aquí es muy común O sea Duermes borracho Y te levantas en México Desnudo Por favor Que solo den like A este vídeo A los que les pasó eso Después de que José Este en Egipto Como esclavo Pasa un super plus Tuelte en la hostia Y es que El faraón de Egipto O sea El rey de Egipto Le hace el segundo Mantante de Egipto A José Porque tenía sueños turbios Que decía Que tenía que hacer Sub rey a José O todos se iban a la mierda 400 años después Gobierna una persona Nueva en Egipto Que es full hater De los israelitas No sé por qué No se sabe Miau Bro Bro ¿Qué cojones? ¿Es un gato? Bro Es Dios Es Dios Alabado sea Dios ¿Qué quieres que hagamos? Michi Miau De los israelitas ¡Ah! Salió racista el gato Igual que yo Hay que exterminar A todos los israelitas Y empezaron a esclavizar A todos los israelitas Porque según los egipcios Los israelitas Les podían atacarles a ellos Dios al ver Todas las madres Dijo Madre mía Qué payasos que son Me cago en todo Venga 10 plagas Que vais a comer Todos subnormales Hola amigo ¿Qué tal estás? Soy Satanás Y te vengo a recordar De que las pandemias Y las inundaciones Es de Dios Yo solo hago orgías Y bandas heavy metal El rey de Egipto Se cabreó mucho Y expulsó a todos los israelitas De su reino Para acabar con las plagas Pero unas horas después El rey cambió de opinión Y dijo Mejor nos exterminamos Así que los soldados egipcios Empezaron a buscar A los israelitas Por el desierto Y cuando los israelitas Vieron que se acercaban Los soldados egipcios Moisés El que era otro líder del Dios Se acercó al mar Levantó el bastón Y el mar Literalmente se partió en dos A ver A ver A ver A ver Este es el cuerpo De una persona normal ¿Vale? Lo que come es fruta Luego están los que escribieron Este libro Piedras colombianas Los israelitas Pasaron por medio del mar Y cuando llegaron A la otra orilla Moisés Levantó el bastón Y cerró el mar de una Y los israelitas Se salvaron de los soldados egipcios Gracias a Dios Y pudieron ir A la tierra prometida Estos serían los capítulos Más importantes Del Antiguo Testamento Que es cuando Dios se revela Porque claro Está el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Que son como más temporadas ¿No? El Viejo Testamento Que es la temporada 1 Y luego está el Nuevo Testamento Que es como la temporada 2 Que el Nuevo Testamento Es más corto Tiene solamente 27 libros Y nos cuenta la historia de Jesús Que por cierto Hay una teoría No sé si es cierto Pero afirma que Jesús Era argentino No lo digo yo Lo dice esta página Llamada 24 Con Y dice Pero existen 10 pruebas De que Jesús Podría haber sido argentino Uno No pagaba impuestos Segundo Era bueno con las pros Tercero Nunca tenía un peso En el bolsillo Cuarto Estaba rodeado de pobres Y cada día eran más Quinto Siempre tenía una explicación Para todo Sexto Hizo aparecer vino En una reunión Donde solo había agua Séptimo En la última cena Con sus amigos No pagó la cuenta Octavo Fue condenado Mientras que el verdadero ladrón Fue perdonado Noveno Cuando lo encontraron muerto Lo enterraron sin hacerle una autopsia Décimo Sus familiares fueron a visitar su tumba Y ya no estaba Ya no quedan dudas Jesús Era argentino Pero bueno Sigamos con la historia José y María tuvieron a Jesús ¿Qué coño? ¿Bebe con barba? Jesús era un niño muy bueno No cometía ningún pecado Y hacía milagros Y su fama llegó al oído de todos Porque era supuestamente El hijo de Dios Mucha gente confiaba en él Pero los líderes religiosos Odiaban a Jesús Porque no se fiaban de que Jesús Era el verdadero hijo de Dios Sería el hijo de tu pu... Que decidieron Matarlo Contrataron a Judas Iscariote Un seguidor muy importante de Jesús Que le traicionaría Por 30 monedas de plata Pa' unas patatas del McDonald's Aunque saben a puto plástico Pero para qué engañarse Igualmente están buenas Jesús ¿Vendrás a la última cena En el día de la Pascua? ¿Cómo que el último día? Eh Quiero decir La deliciosa cena de hoy Judas Últimamente estás muy raro Leonardo da Vinci Hizo el cuadro De la última cena de Jesús No sé por qué estoy intentando Dibujar el cuadro ¡Soy gilipolls! Muchos dicen de que este cuadro Está petado de secretos Como el nudo que tiene en el mantel Que dicen que es la supuesta firma De Leonardo da Vinci O de que el cuadro Tiene una melodía oculta Que supuestamente es la canción Del fin del mundo Si ponemos un pentagrama encima Se puede observar De que todas las manos Que salen en el cuadro Hacen partituras Y hacen la supuesta canción Del fin del mundo Soy el único Al que le ha puesto Cachondo esta melodía Pero bueno Dejando los reptilianos Al cabo de unos días Judas guía a los soldados Donde está Jesús Lo detienen Lo crucifican Y lo matan Luego Judas Al cabo de unos cuantos días Se arrepintió de lo que hizo Y se ahorcó A tomar por culo todos Y ya estaría ¡Fua! Pedazo fumada chaval Intentar resumir 66 libracos en 8 minutos Claramente ha ido A por lo más importante Cuando Dios se revela Y todo Os recomendaría leer el libro Si tienes mucho tiempo libre Y no sabes qué hacer Con tu vida ¡Eh! No te vayas capo Dame tu suscripción Para que puedas subir Más vídeos de este estilo Y no te olvides De votar el siguiente tema Que estará en la descripción Yo ya me despido gente Que por cierto Algo muy raro Es que Santa Claus No ha aparecido en este vídeo No sé por qué Espera ¡Me cago en la... Y por cierto ¿Qué te ha regalado a ti Santa Claus? A mí Santa Claus Me ha regalado este avión Los envidiosos dirán Que es GTA V Ahora daré una vuelta Por Nueva York Aunque no tengo licencia Para pilotar un avión Pero bueno Todo irá ¡Ah!